Buenos días a alegría, buenos días al amor, como amanecimos mi gente bonita, pues muy contentos Estamos en el bello, el fuerte Sinaloa y ya vamos a arrancar a Moches Regresamos a nuestra bella Ensenada y nos quedamos en un lugar muy bonito Muy bonito, muy agradable, muy recomendado, miren, una naranjita Nos quedamos aquí, miren, señores y señoras, Posada Don José Posada Don José Muy, muy, muy agradable aquí Y estoy haciendo este video porque hay mucho recomendar lo bueno, ya saben Es un lugar pequeño pero agradable, rústico, confortable Para parejas está especial, nosotros venimos tres personas y muy a gusto ¿Qué te pareció el lugarcito, Conner? Sí, nos somos parejas también, ¿verdad, Conner? Abuelita, soy tu nieto Ay, disculpen el tiradero que dijo el señor Everardo Montoya aquí Bueno, pues Que siga la aventura El fuerte Sinaloa El fuerte Sinaloa, sí señor El fuerte Sinaloa Nos vemos, Olivia Muchísimas gracias por las atenciones ¿Cómo se llama aquí? Posada Don José Posada Don José, mi hijo El fuerte Sinaloa El fuerte Sinaloa Así es Nos vemos, feliz día Gracias en el fuerte del fuerte Connergo quiere ir a desayunar Aquí cenamos anoche En el Supremo Ahora vamos a ir a una caminadita al parque Ahí dice Los Mochis Choice Este, hoy Parece que hay un evento Ahí en el parquecito De la Semana Internacional De estudiantes Así que seguimos en la aventura El Tejano Ahí es donde nos recomendó la señora El Tejano Ahí nos recomendó la señora De la posada Don José Desayunar Semana Internacional Del Estudiante Parque muy pitoresco Mis amigos Aquí andamos disfrutando Vamos a las letras La tradicional foto El Fuerte Sinaloa Sí señor Ahí le andamos haciendo La competencia El Conejo ¡Buenos días Conejo! Muy bonito lugar Mis amigos El Fuerte Sinaloa Ahorita los jóvenes estudiantes Saludos para todos los estudiantes Del mundo Una paneada Mis amigos Aquí en el Fuerte Sinaloa Está la Casa del Zorro Aquí vivió el famoso zorro Y aquí es Donde empieza la aventura del Chepe La travesía del La travesía Del tren Hacia Durango Es una aventura muy bonita El Chepe se la recomiendo No No sé cuántos días dura Pero Es algo interesante Buenos días Ahí está la famosa Tradicional foto Esto no la vamos a tomar El Fuerte Maravillas de Sinaloa Sí señor Saludos gente bonita Estudiantes Semana Internacional del Estudiante Mis amigos Miren Miren El Fuerte Sinaloa Galerías Galerías El Fuerte Universidad Autónoma Universidad Autónoma De Sinaloa Vamos para acá Buenos días Buenos días Hola guapos Buenos días ¿Cómo están chicos? Bien Bien Felicidades Por su día Guapos Tienen que hermosura Mis amigos Jóvenes estudiosos Buen día chicos Miren Felicidades Bonito día Viva el Fuerte Y viva Sinaloa Y viva México Gracias Semana Internacional del Estudiante Mira conejo ¿Qué es esto joven? Es pila de espia Con chipotle Y aparte Tenemos mermelada con chipotle Ok Muy bueno Por si gusta probar Le agradezco ¿Quién cocinó? ¿Usted? Menos Una botellita de agua Para que no se deshidrate Joven Le agradezco Con permiso Provecho Está rico Le agradezco Feliz día Igual Coco Art Coco Art Gracias Porque me mojé con el agua Muy agradable Los chicos Hola, hola Semana Internacional del Estudiante Con permiso Permiso Ánimo Chavacones Muy rica la disgustación Muy agradables Energías renovables Buen día chicos 23 semanas Cultural del Estudiante Del 23 de Mayo En la Plaza de Armas De la Cabra de Municipio El Fuerte de Sinaloa No nos olas Pero pues Vamos a desayunar Mira esta mi chica Y el cole Vamos a echarnos un taquito Saludos Desde el Fuerte de Sinaloa Sí señor Sí señor El Tejanito Restaurant Lugar muy pintoresco Agradable Buenos días Alegría Buenos días amor El Fuerte Pueblo Mágico Miren mis amigos Qué hermoso lugar En el Fuerte de Sinaloa Muy buenos días Buenos días Muchísimas gracias Qué lugar tan agradable No, no Y más la gente baja Es al fondo Así es Hola chicas Buenos días Aquí están mis paisanos De Tijuana Así que seguimos disfrutando La aventura Miren En el Fuerte de Sinaloa Buenos días Yo te recomiendo Los tamalitos de elote Vienen dos Dos piezas De tamal de elote Frito O caliente Es así nomás Y vienen acompañados Con chilaquiles Con salsa roja Y frijolitos Ravitos Y tenemos frijolitos Que ya doy Estos de alrededor ¿Qué vas a comer Everardo? Mira bien Los borritos De chiquela Sincronizada Bueno pues ahorita Vamos a ver Que desayunamos En este lugar Primero un cafecito Para terminar de despertar Salud ¿Qué es Everardo? Pues un cafecito Mijo Para despertar Mira pues ya era hora Mijo Me traes 9 de la mañana Y yo en las cuas No sé No No es vida No Una chulada Para cajar Conejo No Bello Como ahorita Es que por eso Son denominados A ver Mira Mira Esta no te la sabes Tómale 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 Una Dos Tres Sí Y es hora El cafecito Algo viernes Se me da que le esperaron Muchachas Muchachas de chiquitas ¿Por qué? ¿En seco? ¿No hay chila o qué? Sí ¿Qué es el cafecito? Ah ¿Por qué? ¿Por qué? Le perdí una tortilla Para amortiguarlo No No Tóquenle los ayuno Porque no puedo Viquilada Pero lo voy a atrobar Qué valor ¿Va? ¿Por qué? Probable tú No No A mí me da gastritis Y cosas peores Huele muy rico Está licuadito Está licuadito Cómo está el sistema A ver Parece para pigmentar pintura Está picoso más Un caro bien en bola Yo quiero comprar en bola ¿Y el otro es orégano? Orégano 15 Mire Si te pinche y tenga Deme por favor Unas tres bolsas de orégano Para llevar ¿Cuánto vale? 5 M4 ¿Qué le parece? Mira conejo el cebollo Un giro bien carguero Para el cenado ¿Usted lo corta madre? Muchísimas gracias ¿Cuántos? Aquí en Sanado ¿60 pesos? ¿Pero se me dio este caso conejo? No lo verán tus ojos ¿Cómo que no? No, no Venga Dame una bestia Está muy rico el chitepín Pero la verdad Yo prefiero en bola Porque me gusta un lerro ¿Ya le diste los 60? Ya Sí, lo pene Vamos a irnos bien cargados De orégano Para el cevichito Gracias, gracias Restaurado en el Tejano Del Fuerte, Sinaloa, México Desayunos, comidas y bebidas Cocina regional Sinaloense Arte culinario Fortense El Tejano Búsquenlo en Facebook Vamos a mandar un saludo A mi compa En este bello lugar Hasta los mochis, parientes Ahí le vamos a caer en el lomo Pero, pues, vamos a disfrutar Aprovecho, señor Everardo Montoya Ya vamos a la mitad Para ir a nos Mira, el que el lotito ese se montojo ¿Ya? Están mortales aquí en Sinaloa Saludos, mis amigos Ah, una recomendación Cuando vengan a estos lugares Traigan, por favor Repelente A ver Mucho Mucho Repelente Mucho Es una recomendación Que traigan repelente Para estos lugares Porque los mochitos Están a la orden del día Son muy amables Con ustedes Y nosotros Pues vamos a disfrutar Esta ricura Feliz día para todos Saludos del Tejano Y del Fuerte El Pinsitas está ocupado Ya no conoce Pues aquí vamos, mis amigos Llevamos A los mochis nuevamente de regreso Y paramos al bello pueblo de San Blas Quiero mandar un saludo A mi cuñado Sergio Y a todos con su familia Tiene cuidado Aquí andamos en su pueblo bonito San Blas, Sinaloa Bienvenidos Saludos, sería Familia Castroma Los queremos Seguimos Bueno, mis amigos Pues Nuevamente Seguimos disfrutando Llegamos ya a los mochis Ahí están las letras de los mochis Aquí está el teatro Y Maquinaria del tren Y vamos a cruzar para acá Saludos desde los mochis Gente bonita Venimos a tomar la tradicional foto Entramos al jardín botánico De los mochis Y andamos disfrutando Una buena caminata En este bello jardín Mis amigos Qué hermoso jardín Ya nos encontramos Unas iguanas Paseando Por allá anda un conejo También Y vamos a ir a ver Los cydnes Miren qué hermoso Qué hermoso Árbol Pero qué hermoso Pero que Ay, ay, ay Saludos Qué hermoso Qué hermoso No refrescamos Ahora vamos a los círculos El jardín botánico El jardín botánico Con mochis Y no lo hagas Sí, qué hermosísimo Gracias a los patitos Hola guapo Hola, hola Mira la iguana grande Y las tortugas Mira Ellos me tortugan Mis amigos Y ahí está un iguano Saludos amigos Los mochis Hinaloa Así estoy yo